Empezó el partido, Luis se proyecta, recibe un paso en profundidad y uff, que combinación perfecta Ursula calienta y sale a la cancha, que crack, increíble, luz verde, esto vale, taquito para Víctor que le emboca de medio campo y va, 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 gol, golazo de sabor, el fútbol es más rico cuando nos juntamos, Ritz, la vida es rica